Me llamo Santiago Cárdenas, vengo a decirles una poesía que se titula Chiscano canta Chiscano. Chiscano canta Chiscano, canta el agua y canta el sol, que vendrán mejores días cayendo paz y amor. Deja el fusil del monte, deja el odio y el rencor, no mires todo tan rojo ni odies el azul color. Acuérdate bien Chiscano de los tiempos del terror, cuenta huérfanos y viudas si decides que es mejor, abandonar los fusiles, coger libros a sabón, volver a sembrar las tierras, tú que eres trabajador. Recuerda siempre Chiscano esta frase de olor, tierra abandonada con sangre solo produce rencor. Canta la vida Chiscano, vive la más y mejor, toca por ejemplo del pochicense de honor. Si a la mujer que te ayuda le entregaste el corazón, a los hijos que le hiciste dale pan y educación. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.